Ok, nunca le ha pasado a nadie que andan, se suben al auto y piensan en los alebrijes ¿No? ¿Solo me pasa a mí? Ah bueno, trae Bueno, me dirijo a un lugar donde tengo que pintar un mural Vamos para allá, vamos a conocer el lugar y vamos a ver de qué se trata lo que estoy pintando ¡Llévatelo Aquilín! Bueno, llegamos Estoy aquí en Indigenous Roots, espero que se vea Eso, en Indigenous Roots, el día está hermoso y vamos a entrar ¿Cómo pueden ver qué vale? No veo No ve Esto es a pura suerte, si sale mal, salió mal ¿Quieres una cámara? Sí Bueno, estamos aquí, estoy aquí con Mary Ann y Sergio Ellos son los responsables de... ¿Cómo les digo? ¿Cómo serían? Fundadores Los fundadores Directores Directores de Indigenous Roots No se burlen de mi inglés Bueno, no, quería saber que me expliquen un poquito qué es Indigenous Roots Yo ya lo sé, pero para los que no lo saben Bueno, Indigenous Roots, que se traduce a raíces indígenas en español Pues es un centro comunitario, un centro multicultural Donde tenemos a todas las etnias representadas aquí Que usan el espacio para ensayar sus formas de arte Pues aquí estamos abiertos para toda la comunidad Perfecto, muchas gracias Gracias Ay, del alma al camino de las flores, muchachas Se pasean los caminantes En el camino de las flores, muchachas Se pasean los caminantes Tú naciste para mí Tú naciste para mí Y yo para ser tu amante Tú naciste para mí Tú naciste para mí Y yo para ser tu amante ¿Cómo estás, amigo? Si bien pareciera que la alebrije forma parte de la cultura ancestral mexicana Lo cierto es que su gestación no es un fenómeno espontáneo o colectivo De esos que se van formando a través de generaciones sin que nos demos casi cuenta El alebrije tiene fecha de nacimiento muy reciente Y un padre reconocido Al señor Pedro Linares, el maestro cartonero favorito de Diego y Frida Le fueron reveladas estas bestias mágicas Gracias a los delirios de unas fiebres que lo atacaron a los 30 años de edad En el año 1936 Con una velocidad pasmosa El alebrije encontró su lugar en el pabellón del estridente imaginario mexicano Donde convive de igual a igual con las calaveras, los judas, los diablos, los jaguares Y los dioses de piedra, las serpientes emplumadas Y todos los demás seres del laberíntico panteón fantástico mexicano Muchos de estos seres tienen un prontuario prehispánico Otros se pierden en un pasado aún más insondable todavía Y allí están los alebrijes, bailando y volando Sin apocarse por ser los bichos más jóvenes de la fiesta Los alebrijes fueron inventados, ¿verdad? Por ciertas revelaciones que yo tenía Ya de muertos Ya de pingos De diablos Cosas macabras, ¿verdad? Podemos decir Estas cosas me hicieron pensar En hacer figuras Como las que hacemos ahora Hay figuras Hay figuras Feas Feas Muy horrorosas, ¿verdad? Pero a la misma vez Son muy bellas Cuando lo escuché decir eso Al maestro Linares Me mató Porque nos está dando la clave De la alquimia mexicana Como ese pueblo le da la vuelta a la sombra Y la convierte en una lúdica y potente hermosura Como domestican con juguetona ternura Todo aquello que nos es incomprensible La oscuridad La muerte Los monstruos que nos acechan en las pesadillas Eso es algo que para mí en lo personal Me conmueve hasta los huesos del pueblo mexicano Y es algo que siempre he querido replicar en mi propia obra Yo no le he aportado nada al mundo de los monstruitos A los alebrijes O al resto de los bichos que abundan por Latinoamérica Pero todos esos monstruos Me lo han dado todo a mí De ellos aprendí cosas que proyecto en mi propia obra Y no soy el primero Ni el único que ha hecho esto ¿O no tienen mucho de alebrijes A las bestias delirantes Que se pasean por desiertos en los dibujos de Moebius Bueno, Moebius de hecho vivió en el desierto mexicano En su adolescencia Lo cual no es casual ¿No dice Guillermo del Toro Que sus kaijus de titanes del pacífico son alebrijes? El tipo dice eso y se queda tan pancho Bueno viejo, pero yo no he terminado de pintar Así que vámonos para allá ¿Cómo está mi corazón enamorado? ¡Chacho! ¡Chacho! ¿Cómo está mi corazón? ¡Qué cansado de esperar! ¡Hoy mi viejo no llora! ¡Oh! 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 México trae consigo toda su mexicanidad Sea lo que sea eso de la mexicanidad No existe tal cosa como la estética mexicana O la estética salvadoreña O la estética venezolana Siempre es una suma o una red de estéticas Saberes, sabores y entendimientos Que se mezclan de modos aleatorios Dispersos, desordenados Y en varias capas simultáneas de experiencia Como decía Antonio Escármeta Hasta el más revolucionario de los zapatistas Tendría el buen gusto de cargar con su estampita De la Guadalupe La comunidad migrante mexicana Como cualquier otra Muestra lo que es A través de la simple manifestación De su existencia cotidiana Cargan consigo sus artes Sus tradiciones Sus alimentos Sus ropas No resulta descabellado Que las comunidades migrantes Nos convirtamos en pequeñas réplicas De nuestro país Donde podamos seguir siendo quienes somos A través de lo que comemos Lo que vestimos Lo que cantamos Lo que sentimos Y así se van fraguando Redes de interacción Con otras comunidades Que están haciendo lo propio Y así nos vamos conociendo Y creciendo juntos Con tensiones a veces Y con afecto Otras tantas Y así como los mexicanos Trajeron sus tacos Los salvadoreños Sus pupusas Los venezolanos Sus arepas Quizá del mismo modo Todos traemos también Con nosotros A nuestros monstruos Horribles y hermosos Esos que nos conectan Con la raigambre De nuestra sensibilidad Esa de la que No nos acordamos a diario Pero que respira ahí Al fondo de nosotros Los alebrijes Son los mexicanos Como los diablos danzantes Son los venezolanos Los vejigantes Son los puertorriqueños Etcétera Todos nosotros Somos los monstruos Que nos hemos inventado Somos el monstruo Que abrazamos Todos somos la sombra Que convertimos en color Y fiesta Para poder mirarle a la cara Y convivir con ella Ella es ella Que está muy enojada Pobre Ha 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 ha